El día de ayer los diputados ciudadanos junto con los alcaldes del Movimiento Ciudadano de Jalisco estuvimos en la Cámara de Diputados, anunciando junto con los alcaldes que vamos a seguir exigiendo que el IEPS, el impuesto a las gasolinas, se disminuya, porque ahí es donde está el gasolinazo, ahí es donde está la afectación a los ciudadanos, pero también ayer acompañamos a los alcaldes a presentar una controversia constitucional en virtud de que hay una diferencia en todo el país del precio de las gasolinas, es decir, hay violaciones también a los derechos humanos en ese sentido y hay graves inconsistencias en este impuesto que el gobierno federal está cobrándonos a los mexicanos. Además, los alcaldes se entrevistaron con el secretario de Hacienda para buscar otras alternativas y disminuir este impuesto. Los diputados del Movimiento Ciudadano y los alcaldes del Movimiento Ciudadano de Jalisco te lo dejamos claro, vamos a seguir exigiendo que el gasolinazo se eche para atrás, es decir, que haya reversa al gasolinazo.